Años, años y lo conozco porque usted siempre ha vivido ahí. Sí, claro que sí. Y desde el primer día también le digo que la primera persona que nos criticó fue su familia. Todo uno es suficientemente. Por eso, desde ahí. Y viene ahora usted como reyudado. A quien yo, a él, tengo que llamar. No, es que acá usted no lo va a culpar al supervisor tampoco. O sea, ¿qué nos quiere decir de ahorita? Porque uno habla y le dice las cosas como son, usted va a venir y se va a agarrar con el supervisor. Claro. Tampoco no es. Tampoco no es, porque nuestros supervisores, nuestros supervisores con nosotros, al menos hasta el día de hoy, así como ellos nos hacen cumplir, ellos están cumpliendo con nosotros. Nosotros ya venimos trabajando desde el año pasado para Trabaja Perú. La gente de mercado, estamos con los trabajadores del URAO de Perú, justamente. Señora, ¿qué es lo que ha pasado con la presencia del regidor César Asens? Ya lo vieron todo, ya grabó, ya sabe lo que ha pasado, ya creo que todos nosotros hemos... Se dice que para mucho descansando. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo es su horario de usted de trabajo? Explique usted para que usted, la población entienda esto. Bueno, descansando no paramos. ¿A qué horas ingresan a su trabajo? Nuestro ingreso es a las seis de la mañana. ¿Seis de la mañana? A las seis de la mañana. A las seis de la mañana nosotros estamos entrando a laborar. Ya. Y salimos a las dos de la torre. ¿Y a partir de las ocho que usted hace un break? A las ocho de la mañana nos dan el break del desayuno. ¿Cuánto es el tiempo desde el desayuno? Un cuarto de hora el desayuno. ¿Ese es su tiempo que deben estar, tomar desayuno y luego hacer su...? Empezar nuestras labores. Y como ve, grabe las calles... ¿Cuál es el sector que están ahorita ustedes? Todo campodónico. ¿Todo sector campodónico? Todo campodónico, niño. Dejar las calles limpias. Y grabe las calles, que las calles están limpias. Al menos... ¿Y el mercado es el mismo grupo? Es el mismo grupo. ¿Y quién está a cargo de ustedes? ¿El supervisor, el ingeniero que está a cargo de ustedes? Es una señorita ingeniera. Ahora, ¿usted qué le puede decir a la población o al regidor que está presente acá en este momento? A la población... Cuestionando más que todo su labor. A la población que primero, cuando quieran criticar, primero que se metan a hacer una labor social. Y después, que también los regidores se pongan la mano y digan a no, si están creciendo el trabajo. No porque se dejen llevar de chismes de los vecinos que paran ociosos mirándonos a nosotros y que tampoco dejan que barramos sus calles. ¿Quiénes son los que se ponen a que barran sus calles? Muchos vecinos de acá. ¿Y entonces, si ellos se ponen, ¿por qué vuelta critican? Porque la gente vive de eso. ¿Les gusta, como dice, malinterpretar la labor que vienen haciendo ustedes? Gracias. Muy bien. Esa es la versión de los trabajadores. Como se puede ver, en estos momentos están haciendo su limpieza. Y vamos a entrevistarte en el regidor. Gracias. Gracias. Gracias.